9.17, seguimos en desayunos informales, nos metemos con la que va a ser la última entrevista del programa de hoy. Cuatro funcionarios de gobierno, entre ellos dos ministros, un subsecretario y un asesor del presidente Luis Lacalle Pou, renunciaron a sus cargos luego que declarara en fiscalía la ex vicecanciller Carolina H. En la causa que investiga si hubo irregularidades en el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. El abogado de H., como saben, es el ex fiscal de corte Jorge Díaz y es quien ha liderado la estrategia que viene llevando a cabo la ex subsecretaria. Vamos a estar hablando de las denuncias que hizo H ante fiscalía, entre otros asuntos, y para eso recibimos a Jorge Díaz aquí en Estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí. Lo que yo decía, está bien, ¿ustedes quién han liderado la estrategia de defensa de H? En realidad quien lidera la estrategia es el cliente. En la relación abogado-cliente, quien toma las decisiones es el cliente. El abogado lo que hace es asesorar y ofrecer alternativas sobre determinados escenarios en función de una estrategia que se sugiere. Que el cliente acepta o no, y en este caso, como en otros, se le planteó a la doctora H. una serie de posibles estrategias y obviamente fue ella quien tomó la decisión. Entre ellas estaba la recomendación, porque fue algo, por lo menos uno de los puntos más impactantes, se podría decir, de lo que ocurrió cuando H. fue a fiscalía, de que grabara las conversaciones que estaba manteniendo con Bustillo. Claro, en realidad yo creo que hay que darle a la situación un mínimo de contexto. En primer lugar, ¿cuál era la situación en la Cancillería en el momento en que estos hechos ocurrieron? Desde el momento de la asunción del Ministro Bustillo, como Canciller de la República, planteó, incluso en algún reportaje, creo que del periodista Gabriel Pereira, donde el ex Ministro Bustillo planteaba que no quería que H. fuera su secretaria, lo que motivó incluso que ella se lo planteara al Presidente de la República. En ese momento se decidió mantenerse en el cargo, fue una relación siempre tirante, y yo diría que tuvo su punto de quiebre con las denuncias de las 72, 73 diplomáticas mujeres que hicieron una denuncia por acoso ante la subsecretaria H, que era en ese momento la Presidenta de la Comisión de Género de la Cancillería, y que en poder de esa denuncia ella le plantea al Ministro en reiteradas oportunidades, por escrito incluso, la necesidad de hacer una investigación administrativa a los efectos de determinar qué era lo que allí había sucedido y que se implementaran dentro de la Cancillería los cambios para que este tipo de situaciones no se dieran más. Esto fue el 8 de marzo del año 2021, el año del pasaporte, por así decirlo, motivó que el vínculo se terminara de romper, incluso en abril de ese mismo año la doctora H le remite un mensaje de WhatsApp al Presidente de la República quejándose de esa situación y planteando que la situación no había cambiado, lo que hace pensar que había existido una conversación anterior sobre el tema, que estaba siendo excluida de todo lo que pasaba en la Cancillería, y bueno, ese mensaje fue incorporado a la carpeta de investigación de la Fiscalía, de hecho se hizo público además, y ese es un poco el contexto, ¿no? En ese contexto es que se da todo el trámite del pasaporte, y en ese contexto es que se da, luego de la interpelación, la situación de la grabación. Y un poco importante aclarar dos cosas acá. En primer lugar, que ya existía una investigación penal, porque el fiscal de corte subrobante, el doctor Gómez, ya había de oficio iniciado la investigación, reenviándole los antecedentes de la interpelación a la Fiscalía que está actuando en este momento, es decir, ya existía una investigación. Y en segundo lugar, en un contexto de enfrentamiento, en un contexto que mi cliente ha definido como de acoso, empieza a recibir comunicaciones privadas, en las cuales jerarcas del gobierno le piden que borre los mensajes. De hecho se hicieron públicos varios audios donde, desde perder celular, vamos llevándola, aguantá, aguantá, esto es un desastre si se agrega, etcétera, etcétera. Con lo cual, en privado, tus jerarcas te dicen eso, y en público se te exige la agregación de los mensajes. En ese momento, lo que la doctora H. me plantea, que es una situación realmente de acoso. Y bueno, le digo, si tenemos que adoptar resguardos, los mismos resguardos que alguien toma, por ejemplo, cuando un periodista habla con una fuente, concretamente la mayor parte de ustedes graba la comunicación, como qué, como resguardo, de que si mañana ustedes dan una información y esa información es de mentira, tienen el resguardo. Bueno, en principio se tomaron como resguardo de tomar precauciones ante esa situación que evidentemente, sobre todo a través de los más media, estaban sindicanizándola a ella como la responsable del otorgamiento del pasaporte a Marset. Y por otro lado, se la presiona para que borre los whatsapp, mientras que por expediente se los están pidiendo. Ustedes imagínense esa situación. Cero diálogo con tu jerarca, planteo concreto de que borres esos mensajes, y por una sentencia judicial, en ese contexto una sentencia judicial que ordenaba agregar esos mensajes, es algo de lo que nos hemos olvidado, porque yo escuchaba el otro día al señor Presidente de la República decir que el motivo de la reunión era analizar si correspondía agregar o no los mensajes. Digo, bueno, los que pasamos por la facultad de Derecho y conocemos los alcances de la cosa juzgada, sabemos que una vez que la sentencia, un tribunal dice hay que hacer tal cosa, si la parte perdidosa no está de acuerdo, lo que tiene que hacer es recurrir esa sentencia. Y la Cancillería no recurrió nunca a la sentencia, la consintió, es decir, dejó pasar los plazos sin recurrir. En el momento que ocurre la reunión en torre ejecutiva, ya había vencido el plazo de la acción. Ya había vencido el plazo de los recursos, lo único que correspondía hacer era cumplir con la sentencia, no había margen para discutir qué hacemos. En ese contexto es que se toma la decisión, en primer lugar, de protocolo, porque no fue la única decisión la de grabar. Acá se protocolizaron los mensajes porque mi clienta tenía miedo y así me lo manifestó en reiteradas oportunidades de que le robaran el celular. En segundo lugar, se fue registrando paso a paso cada una de las cosas que se hizo en la investigación administrativa, en el expediente en el cual se formó para cumplir con la sentencia judicial, en el GECS, en los diferentes pasajes e incluso cuando luego se toma la decisión de incorporar por segunda vez en que el doctor Mata, que es una persona que habrá que determinar cuál es su responsabilidad en todo esto, le firma diciendo que recibe por segunda vez la copia por exhibición del primer testimonio del protocolo del escribán. Por tanto, fue una decisión de resguardarse y a la luz de los hechos creo que fue una muy buena decisión porque es legal, mi obligación como abogado es utilizar todos los recursos legales para patrocinar y defender a mi clienta, esa es mi obligación ética y profesional con mi cliente, es legal, vale como prueba y está ajustado a los estándares que establece la Suprema Corte de Justicia de nuestro país y por tanto por eso se hizo. Hay quien dice, bueno, hay gente que se enoja con el procedimiento y no con el contenido, dice, ah, no es ético, fantástico. En ese contexto la decisión que se tomó fue la más correcta y no es ético para quién, para quien pretendía que lo que estaba pasando quedara oculto. La duda ahí, Jorge, perdóname, es que cuando vos decís, ella, la estrategia, bueno, fue para protegerse, grabar. Antes de esa grabación que vos mencionabas, que es la de Bustillo concretamente, la que le dice perder el celular, aguantar, todo eso. Esa es una de las grabaciones. Ahí está, antes de esa grabación, cuando ella no grababa todavía, ya había recibido este tipo de mensajes de otros jerarcas del gobierno. Claramente, pero aparte eso continuó, porque esa grabación ocurre, si la memoria no me falla, ya por el 14 de noviembre, puede haber algún error en las fechas, pero con posterioridad a eso, a ella cuando le llega el expediente, donde dice que tiene que cumplir, ella pone a disposición, porque acá la instructora dijo algo, la investigación administrativa de la Cancillería deja muchísimo que desear. Fue una auténtica pesquisa, una auténtica pesquisa contra mi cliente. Y eso lo puedo decir con total propiedad, porque algo de investigaciones, se imaginarán que sé, una auténtica pesquisa que termina con afirmaciones tales como, por ejemplo, ella se negó a entregar los mensajes. Lo que le dijo a la instructora fue, señora instructora, usted está investigando la expedición del pasaporte, y el objeto de la investigación es la expedición de pasaporte en la Dirección General de Asuntos Consulares y en el Consulado de Emiratos Árabes, no en la subsecretaría, que nada tiene que ver con la expedición de pasaporte. Usted se está exorbitando de lo que establece el objeto de la investigación administrativa, y por lo tanto, no se los voy a dar a usted, pero están a disposición del ministro, que es el jerarca, que es el que la designó a usted. Luego, cuando por otro expediente, vienen desde jurídica y le dicen que agregue, fantástico, ¿qué hace ella? Le remite al ministro el expediente, diciéndole, señor ministro, las comunicaciones están a disposición de usted para que la Cancillería cumpla con la sentencia judicial que lo obliga a agregarlos. Espero instrucciones. La respuesta fue, no tengo instrucciones que dar. Eso se decía en público y en privado, perder celular, vamos llevándola, después viene la feria. Pero no solo eso, porque después de eso, ella protocoliza los mensajes, los incorpora, los incorpora al expediente el día 24, y el día 25 es convocada a la Torre Ejecutiva por el señor Laflug, a través de un mensaje de texto que ustedes todos conocen, que fue publicado. Y que fue a pedido del Presidente de la República. A pedido del Presidente de la República, se sugiere que entre por el garage, en fin, eso está, está el chat, es conocido. Cuando llega a esa reunión, se le plantea de que hay que borrar los mensajes. La primera cuestión dice, pero yo ya los protocolicé y los agregué. Y hay una sentencia judicial que dice que hay que agregarlos. ¿No? ¿Hay que borrar los mensajes? ¿Hay que borrar los mensajes? Perfecto. En ese momento, ella, con la tranquilidad de que estaba agregado un expediente y de que estaba protocolizado, que se borren del aparato, no tiene ningún efecto, dijo, bueno, está perfecto, lo borro. Incluso recibió ese chat del ex subsecretario Maciel desde el celular de su hija, con ese gif diciendo que ese WhatsApp no... Digo, que después Maciel se enoja porque meten a su familia. Quien metió a su familia fue él, que manda un mensaje desde el celular de su hija. Ahora, Maciel también dijo que él tenía protocolizadas... Bueno, y ahí va el caso, ahí va el caso. Y lo que por lo menos nos dijo el exministro del Interior, Luis Alberto Jeber, es que esa protocolización fue posterior a la reunión en Torre Ejecutiva, lo cual dice, bueno, si los dos borraron los mensajes, ¿por qué estarían protocolizados después? La pregunta que... Bueno, esa es una buena pregunta y eso es lo que nos confirma. O sea, nosotros tuvimos siempre la hipótesis de que a Carolina le habían tendido una cama. En la Torre Ejecutiva. Que concretamente lo que pretendían es que... Porque la pretensión no era solo borrar los mensajes, era borrar los mensajes, andá un escribano con el celular ahora, con los mensajes borrados, protocolizalo, como que esos mensajes no existen, y agregamos al expediente el nuevo protocolo. Ese era el pedido concreto, a lo cual ella dijo, de ninguna manera, porque eso es cometer un delito. En realidad, en ese momento no lo dijo, lo dijo después. Lo dijo al otro día, pero en concreto nunca dijo que lo iba a hacer. Entonces, concretamente, porque además ya estaba protocolizado, incorporado al expediente. Y ahí es cuando se entera que tenía que agregarlo de nuevo porque el original se había destruido. Entonces, ahí hay un montón de preguntas. O sea, claramente lo que se pretendía en esa reunión era que ella protocolizara su celular sin esos mensajes y luego ellos tener los mensajes protocolizados. Ergo, la hacían cometer un delito y tenían la prueba de la comisión del delito. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? No lo sé. Me llama la atención lo siguiente, siguiendo la línea racional que usted propone ahora. Mira, si es de esta magnitud la gravedad de lo que estaba sucediendo, ¿por qué Carolina H. no renuncia en ese momento? Siendo consecuente con la gravedad de lo que estaba pasando. El por qué no renunció es una pregunta que ella ha contestado públicamente. Yo soy el abogado de Carolina H. ni soy el asesor comunicacional de Carolina H. En ese momento lo que se plantea, yo creo que ella en primer lugar no fue muy consciente en ese momento de la gravedad, lo que se dijo, bueno, perfecto. Esto ocurre en el ámbito del piso 11 de la Torre Ejecutiva, Presidente de la República. El jerarca es el Presidente de la República. Si hay alguien que tiene que denunciar esto, es el jerarca de la oficina donde ocurrieron los hechos. No lo hizo. Entonces, lo que se dijo en ese momento fue lo que vamos a hacer, concretamente, es cuando seamos citados a Fiscalía, vamos a poner en conocimiento, no en la pulpería, sino en la comisaría, como le gusta decir al exministro Heber, bueno, ahí vamos a plantear y vamos a decir todo. Entonces, ella no omite denunciar. Lo denuncia, lo denuncia en el marco de una estrategia de defensa, lo hace sustituyendo a quien debió denunciar, y lo plantea en el lugar que lo tiene que plantear. Pasó un año, fantástico. Ahora, Carolina H. no tiene la culpa de que haya demorado un año en solicitada Fiscalía. Claro, pero pasó al indicador. Pasó un año, yo entiendo que usted no es el asesor, pero vale la reflexión. Pasó un año, y en el momento donde se estaba planteando esta gravedad, fue complaciente el acceder. Tampoco hizo una objeción en ese momento. Entonces, la renuncia viene de una manera tardía, no consecuente con toda la línea de racionamiento, y cuando se plantea, por ejemplo, lo de borrar los chats, por más de lo que tuviera un back guardado por otro lado, tampoco hizo una objeción en esa mesa de decir esto no se puede hacer. No, lo que ella dijo de borrar los chats no le causaba ningún perjuicio, porque borrar los chats, ya estaban protocolizados y agregados. Claro, pero eso corre como... Lo que pasa el otro día, lo primero que ella tiende a hacer, y eso me lo cuenta después, porque en realidad eso yo me entero bastante después, es que lo que dice, bueno, esto hay una sentencia judicial, hay que cumplir con la sentencia. Y por esa razón fue que el lunes siguiente va y agrega, no es que los protocolice de nuevo, ahí hay un error, sino que ella tiene en su poder el primer testimonio de la protocolización, y lo que hace son testimonios por exhibición. Agregó un testimonio por exhibición, de hecho ella tiene hasta el día de hoy en su poder el primer testimonio de esa protocolización. Agrega en el expediente y luego lo vuelve a agregar para que se pudiera cumplir con la sentencia judicial. Así fueron los hechos, el porqué de una cosa o de otra. Hay un montón de preguntas para ir dejando, pero sobre este punto... Ahora, lo concreto es, estábamos hablando de la grabación y por qué se grabó. ¿Se entiende ahora la gravedad del hecho y por qué se tomaron los recaudos que se tomaron? Después habrá gente que dirá... Ah, bueno... Según el relato de H, se entiende, y que usted está transmitiendo, se entiende perfecto. Usted dijo que había más de una grabación, o dijo, esta es una de las grabaciones, dijo recién. Sí. Hay más grabaciones. Bueno, mire, en la carpeta de investigación de la fiscalía, la grabación que hay es esa, pero no hay una sola carpeta de investigación. Hay varias carpetas de investigación. O sea, la fiscalía lleva su carpeta de investigación, que tiene sus registros. En la carpeta de investigación de la defensa hay un volumen de información importante que obviamente se va a ir agregando en la medida, en la única medida posible, que sea de interés para la situación procesal de mi cliente. ¿Pero hay más hechos de apariencia delictiva en esas grabaciones? ¿Más hechos de apariencia delictiva? Le diría que no. Yo lo que sí le puedo decir en este momento es, nadie la desmintió. Uno. Y dos, todo lo que ella dijo está documentado. Hasta ahí puedo llegar dentro del secreto profesional. ¿Está grabado el AFLUF, por ejemplo? Yo puedo llegar hasta ahí. Nadie la desmintió. ¿Aparecen nuevos nombres? Y lo que dijo está documentado. ¿Aparecen comprometidos nuevos nombres en esas grabaciones o son los mismos que conocemos hasta ahora? No le puedo decir más porque estaría violando el secreto profesional. un punto que ustedes... Entiéndame, yo acá vengo como abogado de una persona, no como Jorge Díaz. Jorge Díaz puede tener su forma de ser y de actuar. Ya vamos a pasar al cancillos con Jorge Díaz. Ya le vamos a cambiar el sombrero, pero de todas formas, siguiendo con este... Me gusta este. No, no, vamos a hablar... Siento cómodo con este. Vamos a hablar con los dos. En lo que Carolina H. dice ante Fiscalía, y ella es consciente, más allá de que usted es su abogado, ella misma es abogada, hay varios hechos que ameritan investigación. La propia actuación de Bustillo, hablando de que podía intervenir en una investigación administrativa, el por qué el expediente o el documento protocolizado que H. entrega en Cancillería termina eventualmente en manos de la Fluff, lo que se le pide a H. que haga en relación a protocolizar una nueva copia trucha, en definitiva, de las conversaciones de WhatsApp, eventualmente la propia destrucción del documento protocolizado. O sea, hay una serie de hechos que todos tienen, digamos, ameritan una investigación. O no. Algunos sí y otros no. Bueno, en los hechos para Machado... Algunos son delito y otros no. Ahí está. Bueno, sí. O puede ser delito. Yo le digo que eventualmente ameritarían, por lo menos algunos de ellos, está bien, concedo eso, una investigación. Lo que hace Machado es abrir una nueva investigación. O sea, no eran parte de lo que se estaba investigando. Porque usted dice, era parte de la estrategia de defensa de H. Pero ustedes estaban en conocimiento ambos de que esos eran hechos diferentes a los que se estaban investigando. Eran nuevos delitos que se habían cometido después de todo el suceso de la entrega del pasaporte. Mire, en el marco de la investigación por el pasaporte, está bueno que destinemos aunque sea un minuto al tema del pasaporte, porque hemos ido al caso 2 y no al caso 1. En el marco de la investigación por el pasaporte hubo una insistencia permanente a nivel de más medias y en parte a nivel de los diferentes interrogatorios donde se afirmaba o se dejaba entrever como que mi cliente había ocultado cosas. Concretamente lo que mi clienta plantea y pretende demostrar con su afirmación es yo no oculté nada. Es tanto, tanto no oculté nada que hice todos los esfuerzos posibles para incorporar y primero para cumplir con una sentencia judicial. Así como hay un caso 1 y un caso 2 hay un momento 1 y un momento 2. Si uno escucha la declaración de Bustillo por ejemplo ante el fiscal Machado lo que va a encontrar es que él se va enterando con retraso de las comunicaciones o las reuniones que había tenido H que después podemos discutir si tienen o no tienen que ver con la entrega del pasaporte y eso está investigándose en Fiscalía pero estoy hablando de un momento anterior. Vamos a hablar del pasaporte o del caso 2. Yo le hablo del que usted quiera pero vamos a ordenar un poco el debate. Usted se había ido a cómo estaba siendo señalada H sobre el caso 1. Cuando se le plantea de que ella podía haber ocultado cosas porque parece ser que hay una cosa que es previa a todo eso la Fiscalía tiene competencia para investigar delitos la Fiscalía no tiene competencia para investigar hechos políticamente incorrectos cuestiones institucionales graves o menos graves si se le ocultó información o no al Parlamento eso no es competencia de la Fiscalía esos son hechos de naturaleza institucional y política que están fuera de la órbita de competencia de la Fiscalía. La Fiscalía investiga delitos. Concretamente en el tema del pasaporte hasta ahora hasta ahora de lo que surge de la carpeta de investigación no hay ningún elemento ninguno que indique que allí se cometió un delito. Hasta ahora. Ahí coinciden todos los abogados en realidad. Bueno, yo lo dije en diciembre del año pasado que presenté un escrito y dije que no había que lo que surgía de las carpetas de investigación de este subvencio no había delito. Hoy, un año después y con todos los interlocutorios que se hicieron seguimos en la misma situación. La pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el fiscal en este estadio si va a continuar con la investigación o la va a archivar? Porque lo concreto es que por lo menos hasta ahora no hay ningún elemento de que nadie, por lo menos de lo que yo veo, me puedo equivocar porque no veo que haya elementos de que se haya cometido un delito. Eso en primer lugar. Pero dentro de ese contexto y de hechos indicativos o indiciarios que se manejaban era, ah, no, no, sí, fulanito ocultó otra cosa. Que ahí tendríamos que hablar también en el tema del pasaporte porque a mí me causa gracia cuando dicen, no, no, porque el Ministerio del Interior advirtió a Cancillería. En realidad lo que ocurrió fue al revés. Porque el competente para expedir el pasaporte es el Ministerio del Interior. El responsable de perseguir a los narcos es el Ministerio del Interior. El responsable de la seguridad del país es el Ministerio del Interior, no la Cancillería. En todo caso, lo que yo digo es cuando lo que hace Cancillería es a través de la Directora General de Asuntos Consulares, Pauline David, en su momento fue alertar al Ministerio del Interior de que este ciudadano, Sebastián Marcet, que estaba detenido en Emiratos Árabes, estaba detenido, había ingresado con pasaporte falso y concretamente primero pedía una nota, nota que se expidió y que fue la que permitió su liberación. porque lo que permite la liberación de Marcet en Emiratos Árabes a través, luego de obtener una sentencia absolutoria, fue la nota y que estaba solicitando un pasaporte. Cancillería le había advertido al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no hizo nada. La pregunta no es por qué Cancillería no hizo nada, la pregunta es por qué el Ministerio del Interior no hizo nada, si Droga sabía que había una investigación. Bien, me quedan dos preguntas por lo menos a mí. Ahora, eso con relación al pasaporte, con relación a lo otro, bueno, forma parte de una estrategia cuándo decir las cosas, en qué momento decir las cosas y cuándo plantearlas. Sobre todo, cuando quien tenía la obligación de denunciar el hecho delictivo o el presunto hecho delictivo no lo hizo. Bueno, a eso voy, usted está hablando en ese caso del Presidente de la República. Bueno, hasta donde surge de lo que yo sé, el documento se habría destruido en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. Mis dos preguntas son su visión como abogado de una de las partes. Mire que habría que preguntárselo al que lo destruyó porque capaz que lo destruyó en otro lado. No a mí. No es abogado quien dijo para haberlo destruido por lo menos según el relato de H. Bueno, también se dijo que se destruyó un papelito. Bueno, a propósito de eso, su visión como abogado es que la destrucción del documento notarial o de esta copia protocolizada de los chats es o no un delito y vinculado a eso, ¿en qué posición deja el Presidente de la República haber estado al tanto de eso, de la eventual destrucción de esa copia? Eso es algo que lo va a tener que definir el fiscal Machado. Nosotros cumplimos con poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos y será la Fiscalía la que determine las eventuales responsabilidades. Lo que sí digo que hay un artículo en el Código Penal y permita ser un poco irónico la última vez que miré el Código Penal que fue antes de venir para acá sigue estando ahí y no lo cambiaron que dice que la destrucción de un documento o de un certificado sea este público o privado es un delito. La destrucción de un documento público la destrucción de un documento privado e incluso la destrucción de un certificado es un delito. Eso es así. Ahora, luego veremos si esa acción típica es si hay tipicidad subjetiva si hay dolo eso lo va a determinar el fiscal. Nosotros cumplimos con poner en conocimiento de la Fiscalía. Mi pregunta iba a ver a la de Nico básicamente pero quiero agregarle entonces la destrucción del documento antes de la destrucción del documento está el paso de júntense para tomar esta decisión que de acuerdo al relato también la da el presidente ¿no? El presidente le pide a la FLUF que junte a las partes asumió públicamente en la conferencia de prensa que lo había dado. Exacto. Entonces eso tú como abogado Ustedes fíjense que mi clienta no mencionó al presidente de la República en su declaración de fiscalía. Bueno, pero justamente ese hecho el hecho de citar para tomar una decisión sobre eso ¿eso constituiría un delito eventualmente? Y la otra pregunta es pedir una reunión para hacer que dos personas se reúnan para debatir un asunto no es un delito en una sociedad trágica. Claro, un asunto si entregaron o algo que pide la justicia. Lo que pasa es que yo no sé si el presidente no dijo nunca y yo no se lo voy a imputar jamás de que él citó la reunión para que destruyeran el documento eso no lo dijo el presidente y yo no lo voy a decir. O para incluirlo o no en lo que se estaba en la... Bueno, pero también puede ser por desconocimiento porque si dice públicamente que estaban debatiendo qué hacer evidentemente no tendría conocimiento de que había una sentencia ejecutoriada que condenaba a la cancillería agregar esos elementos. Debería... Porque hay un dato de la realidad. La sentencia que condena a la cancillería agregar eso es un tema que desapareció del debate público. Bueno, pero por eso... Es lo mismo que la competencia de quienes piden el pasaporte. Ahora resulta que no importa. Pero durante un año estuvimos diciendo que la culpa es de la cancillería. Se construyó un relato público porque a esta altura ya estamos hablando de relatos más que de delitos. Miren lo que les digo. A esta altura estamos hablando de relatos más que de delitos por lo menos en el tema del pasaporte se construyó un relato de que el responsable era la cancillería porque el artículo el decreto 129 barra 14 dice eso pero se comieron la ley orgánica policial el decreto que reglamenta la ley orgánica policial y dos decretos posteriores uno del 2015 y otro del 2018 que establece claramente que los pasaportes solicitados en el exterior los pasaportes que se solicitan en el exterior los tramita la cancillería pero los expide el ministerio del interior y olímpicamente el gobierno la oposición la prensa durante un año repitió como el oro el decreto 129 algunos de mala fe otros por ignorancia otros porque repetimos pero la realidad es que sí importaba y mucho ¿Tendría que ir a fiscalía a declarar al presidente por el caso de la reunión? Eso lo va a decidir el fiscal Ya sé que lo va a decidir el fiscal pero te lo pregunto como abogado Yo no, no, no no me voy a por lo que pasa que yo soy un abogado que en este caso patrocino una de las partes si yo no patrocinara una de las partes y ustedes me hubieran invitado al programa con mucho gusto les contesto pero la verdad que yo soy parte involucrada y es más hay cosas que yo puedo decir hay cosas que no puedo decir hay cosas que mi cliente me dice que no diga y está bien porque forma parte de su estrategia y entonces mientras tenga este sombrero le voy a contestar ya te lo sacamos le pido Díaz por favor que se cambie el sombrero vamos a hablar ahora con Jorge Díaz ex fiscal de corte que ha dicho públicamente que ahora se siente más libre para opinar que quiere hacerlo de hecho en temas de justicia en temas de seguridad en temas de inteligencia del Estado y que de hecho cuando se mira este otro tema del que veníamos hablando también se lo señala como bueno Jorge Díaz tiene una sensibilidad política una historia política previo a su vida dentro de fiscalía o dentro antes de ser juez y quiere entrar a tallar en la política ¿en qué está pensando concretamente? Mire dos cosas yo tengo una sensibilidad política mi cliente tiene otra sensibilidad política y claramente mi interés como abogado es defender la posición jurídica de mi cliente punto y vuelvo a repetir mi obligación ética es utilizar todas absolutamente todas las herramientas legales a mi alcance para hacerlo si no estaría siendo un mal abogado eso punto número uno punto número dos obviamente soy un ciudadano libre es decir ahora después de 30 años por primera vez en mi vida puedo opinar libremente de cualquier tema mantuve un PPS un prudente y prolongado silencio sobre cuestiones de naturaleza política voy a seguir voy a seguir manteniendo un PPS sobre cuestiones vinculadas a la Fiscalía por lo menos mientras no se resuelva definitivamente la situación de interinato de la Fiscalía al día que haya un fiscal titular ahí podré opinar libremente sobre las cosas que pasan en la Fiscalía hasta ahora prefiero mantener es mi colaboración aunque esto se resuelva eso tiene que ver con que quien quedó como fiscal subrogante en definitiva tiene que ver con una decisión personal nada más de que entiendo de que para poder opinar sobre la Fiscalía libremente y sentirme de aplaudir o de cuestionar las cosas que pasan en la Fiscalía debería haber un fiscal titular entonces desde esa posición pararme y no hoy que estamos en esta situación de interinato que no es buena depende de eso exclusivamente por otro lado por otro lado si voy a opinar y opino sobre cuestiones vinculadas a lo que es mi experticia o sea yo no voy a opinar de salud no voy a opinar de educación opino de cuáles son las cuestiones en las que he trabajado durante los últimos 30 años inteligencia del Estado seguridad y justicia sobre esos temas voy a opinar sin ninguna finalidad en concreta y si qué es lo que quiero si la pregunta usted quiere hacer hacer política públicamente si quisiera hacerlo ya lo estaría haciendo ya le puedo asegurar hay varias formas de hacer política una invitaciones para participar en actos políticos de diferente naturaleza he recibido centenares y no he concurrido a ninguno y esta decisión no lo descarta no, no por supuesto no lo descarto si soy libre de hacerlo por supuesto no, no lo descarto mañana podré concurrir o no a un acto pero hasta ahora he preferido no hacerlo pero cuando vos decís lo mismo que no ser adherente de ningún partido político yo no soy hasta el día de hoy adherente de ningún partido político formalmente cuando decís que son decisiones que uno va tomando que son personales cuando decís que si quisieras hacer política ya lo estarías haciendo eso implica de alguna forma una no quiero usar la palabra promesa pero ponele de en este año que viene que es un año muy especial si hay alguna alguna invitación a formar parte de algún gabinete decir que no si existiera te lo diría con toda franqueza pero no no existe no existe hay planteos de diferente naturaleza es público y notorio que yo hablo con diferentes personas que son políticos candidatos a diferentes cargos pero no hay no hay de mi parte ningún interés concreto a ver lo que pasa es que yo a veces escucho a los políticos decir bueno fulano hace esto porque quiere hacer política claro yo digo cree el ladrón que son todo de su misma condición entonces como los políticos no entienden otra cosa no entienden su vida y está bien porque es su profesión no entienden su vida fuera de la política creen que todo el mundo quiere hacer lo mismo y la verdad es que hay gente que no quiere hacer política o que no quiere hacer política desde cargos profesionales o en forma profesional la realidad es que si quisiera hacerlo lo estaría haciendo la respuesta es hoy soy abogado disfruto de esto lo disfruto muchísimo entonces prefiero dedicar dediqué 30 años a la función pública 30 años de mi vida los mejores 30 años de mi vida no los mejores están por venir pero los años más productivos si ustedes quieren hoy dedicarse a la actividad pública es perder dinero insumir mucho más tiempo del que yo le dedico a la profesión hoy sacarle tiempo a mis hijas que ya les saqué bastante entonces hoy la decisión es esta mañana ¿se sentiría como siendo ministro ante un eventual gobierno del Frente Amplio? cada vez que me preguntan si voy a ser ministro se muero no eso panda bebé por favor no preguntemos más no me lo he planteado era un candidato tal vez para si se crea el Ministerio de Justicia no me lo han planteado no se lo han planteado y no me lo han planteado y no me voy a autopostular lejos de hacerlo ¿y va a adherir alguna precandidatura? vamos a ver me queda uno más porque lo mencionó dice que ha mantenido un PPS un prolongado y profundo silencio a propósito prudente prudente está bien a propósito de la situación en Fiscalía pero hay algunos puntos sí ha hablado por ejemplo de la dificultad que ha habido para generar una votación que termine con un nuevo fiscal de corte bueno pero eso no opinar del funcionamiento de la Fiscalía sino sí y en eso sí tenés razón yo he cuestionado la inactividad del sistema político en designar un fiscal de corte titular y digo del sistema político y en particular porque usted apunta también a Torre Ejecutivo en realidad claro porque pero a ver no lo apunto yo es la Constitución de la República que dice 168 numeral 13 que el Poder Ejecutivo designará al fiscal de corte y a los demás fiscales previa veña de autorización del Senado de la República otorgado por determinadas mayorías pero el que es Manu es el presidente eso de que se tienen que poner de acuerdo en el Senado para que después el presidente proponga eso es una cuestión inconstitucional les diría porque no es inconstitucional porque formalmente no hay una ley para plantearla pero en realidad la iniciativa en otras partes del mundo mire hoy en Brasil hoy la noticia en Brasil es que Lula propuso al nuevo candidato a ocupar la PGR es decir la Fiscalía Brasileña y un cargo en el Supremo Tribunal Federal hoy Globo Folia de San Pablo lo acabo de ver lo vengo viendo son temas que a mí me apasionan lo vengo siguiendo este y la discusión es que va a haber las sabatinas van a ser ahora de acá a fin de año y ahí se va a discutir si el Senado le da la veña para que Lula designe al Ministro Supremo Tribunal Federal pero no se les mueve un pelo y si el Senado el presidente Boric en Chile propuso 5 nombres a 4 le dijeron que no al 5 le dijeron que sí aparte acá tenemos como ese prurito de que no no voy a proponer porque capaz me dicen que no pero por favor vamos a resolver un problema porque no no le hace bien a la Fiscalía no le hace bien a la institucionalidad no le hace bien a Juan Gómez que esta situación se prolongue necesitamos un fiscal titular y el responsable de buscar es el Presidente de la República después del Senado dirá sí o no y si le dice que no a uno que proponga otro Jorge Díaz muchísimas gracias por estos minutos lo comprometemos a que nos visite para hablar de temas de fiscalía cuando efectivamente esté designado un nuevo fiscal de corte yo como les he dicho siempre estoy a la orden obviamente que a veces es difícil cambiar el sombrero comprenderán ustedes en la misma entrevista pero básicamente hoy mi rol es defender la posición jurídica de Carolina H que declaró como imputada además y que cosa que a nosotros no digo que nos molesta pero bueno nos da una protección ni un estatus jurídico desde el punto de vista procesal mientras la investigación se está llevando adelante pero concomitantemente con ello todos queremos que esto termine porque la gente tiene derecho a tener su vida en paz y no tener una espada de Damocles que en algún momento te puedan llamar a declarar por alguna cosa bien muchísimas gracias gracias a ustedes